Un, dos, tres, cuatro Para mi mamita linda, para mi mamita canto yo Esta melodía linda, esta melodía canto yo Para mi mamita linda, para mi mamita canto yo Esta melodía linda, esta melodía canto yo Esta melodía linda, esta melodía canto yo Esta melodía canto yo Esta melodía canto yo